¡Suscríbete al canal! 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 en casita a un plato, un plato extendido de preferencia, porque luego aquí ahorita van a ver, vamos a poner la mezcla del queso crema. Voy a agregar poquita de esta mezcla del perejil a nuestro bowl, nada más un poquito, pienso que ahí está bien más o menos, y lo demás lo incorporamos junto con el perejil, perdón, junto con el pistache y con el cranberry. Ya ni sé ni lo que digo porque ando aquí apresurándome. Yo voy a mezclar esto aquí nada más, que se incorpore todo muy bien, lo esparcimos, y ahora sigue el siguiente paso, voy a pasar esto para acá a un ladito, y ahorita vamos a regresar con eso. Ahora regresamos a nuestro bowl con el queso crema, un poquito de perejil, un poquito de arándanos y los pistaches, y lo vamos a ir nada más incorporando, mezclando un poquito para que se incorpore muy bien. algunos de estos ingredientes a la mezcla, ¿no? Aquí con un tenedor, un machucador, con lo que tú quieras utilizar, las manos incluso si es que prefieres hacerlo de esa manera, y nada más integramos todos los ingredientes que mezclamos aquí al queso crema. Ahí más o menos tenemos. Voy a agregar también aprovechando la miel, que esto es completamente al gusto, depende qué tan dulce lo quieras tú. Ponemos ahí una cucharita de miel, y me ayudo aquí con el tenedor para que se incorpore también esta mielecita a la mezcla. Voy a poner esto por acá. Y incorporamos la miel. Aquí ya esto nos va a dar un poquito de más dulzor, va a ser un poquito más esos sabores junto con lo saladito de los pistaches, que por cierto, yo elegí pistachos que ya venían doraditos, tostaditos y con sal, pero si tú prefieres sin sal, a mí me gusta mucho la combinación de lo dulce con lo salado. Entonces yo elegí los pistachos saladitos, y vamos aquí, nada más que se incorpore la miel a la mezcla. Pienso que ahí más o menos ya lo tenemos. Usted en casita puede tomarse más su tiempo, que te quede todo bien incorporado. Y lo que voy a hacer a continuación, va a ser tomar mi papel plástico. Yo lo voy a hacer aquí mismo encima de la tabla. No pasa nada. Voy a pasar la mezcla arriba del papel, del plástico, perdón. Este es cualquier plástico que utilizamos para envolver la comida. Y lo que voy a hacer es que lo vamos como a enrollar, aquí más o menos, y con ayuda de las manos, le vamos a ir dando como forma de un burrito, un cilindro más o menos. Aquí lo vamos nada más como que a enrollar un poquito. No tiene que quedar perfecto, pero le damos una formita así, del tamaño y grosor que nosotros queramos para después pasarla por nuestra cama de aquí que tenemos. Nuevamente lo voy a pasar aquí. Lo voy a desenrollar. Y lo dejo caer literalmente encima de esta otra mezcla que teníamos acá. Y aquí lo vamos a ir como enrollando, irla pasando, que se le pegue bien. Toda esta mezcla la podemos inclusive, aquí con ayuda de nuestras manos, pegar bien todo esto. Obviamente ya tenemos las manos bien lavaditas antes de esto. Y aquí lo vamos dando unas vueltecitas para que agarre bien toda esta dulzura de ingredientes, que nos va a quedar muy, muy rico. Ya lo tenemos ahí. Voy a limpiarme por acá nada más rapidito las manos con ayuda de una servilleta. Y ya tengo yo por acá un platito que voy a tomar también con galletas. Las galletas que mencionamos al principio. Entonces ya lo único que voy a hacer va a ser pasar nuestro rollito de queso crema a nuestro plato para presentar. Y ya pues nada más nos queda degustar, compartir en familia. Aquí con las galletitas. Yo voy a tomar un pedacito por aquí de la orilla. Lo untamos sobre la galleta. Si a usted le sobró miel también, le puede echar un poquito de miel por arriba. Yo voy a disfrutar de estas galletas aquí, que lo pueden hacer de último minuto para estas navidades. Voy a disfrutar. Y nosotros continuamos con más del programa. Gracias. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en el programa te seguimos compartiendo tus recetas favoritas. Y la receta que verás a continuación te va a encantar, especialmente si eres alguien que le gusta el helado. Pero estás buscando una alternativa un poquito más saludable que te dé esa misma satisfacción. O cuando traemos ese antojito de una nieve de algo dulce. Pues estos trocitos de yogur griego, les puedes poner la fruta de tu preferencia, congelarlos y pues te darán esa satisfacción que nos encanta del helado un poquito más saludable. Así que vamos a ver esta receta de trocitos de yogur. El día de hoy les vamos a compartir una receta muy fácil de trocitos de yogur congelados con fruta a base de solamente realmente tres ingredientes. Aquí nosotros nos podemos adaptar y agregarle más o menos, pero realmente los tres ingredientes principales son tres nada más. Un snack, una merienda súper fácil que podemos hacer pues a la hora de que los niños regresen de clase. Si queremos algo para mediodía que es relativamente saludable, que nos va a aportar muchos nutrientes y pues que nos va a ayudar a sentirnos satisfechos. Y pues a tener algo que podamos botanear, ¿no? Les voy a comentar los ingredientes. Tenemos primero que nada yogur griego. Este yogur griego yo lo conseguí ya con, viene con sabor miel o ya viene en mi helado. Si tú no consigues sabor de miel, puedes conseguir el yogur griego solo o plain, como se le conoce, y ya después agregar o incorporar miel a la receta pues adicionalmente. Tengo aproximadamente una taza de este yogur. Aquí las cantidades, como ya siempre les decimos, es al tanteo, pero más o menos me base yo una taza de yogur griego. También tenemos aquí, yo decidí agregarle un poco de almendras. Tengo aquí aproximadamente, yo diría que un cuarto de taza de almendras. Y lo que hice nada más fue picarlas previamente, nada más agarré un cuchillo, empecé a cortarlas y a picarlas para que nos quedaran así en trocitos. Entonces, usted pudiera agregar cualquier nuez de su elección, alguna semilla, de repente chía también va muy bien. Yo el día de hoy elegí obviamente las almendras. También tenemos por acá un poco de frutas, que en la ocasión de hoy yo elegí blueberries o arándanos. Tengo aquí aproximadamente media taza de arándanos. Y nuevamente les digo, usted puede elegir cualquier fruta de su elección. Este snack queda muy rico con plátano, con fresas, con frambuesas, cualquier tipo de frutos. Y podemos combinar y agregar diferentes frutas. Yo hoy elegí obviamente los arándanos. Tengo aquí también opcionalmente, que espero que no se me vaya a secar, candy melts, que son dulces para derretir. También podemos utilizar chocolate, chocolate oscuro, para derretir y cubrir nuestros trocitos, que al final van a ver cómo nos quedan. Yo aquí tenía el día de hoy en la cocina un poquito de esto que nos ha sobrado de recetas anteriores. Y es por eso que decidí elegirlo, nada más como un poco de decoración arriba. Pero como les digo, pueden usar chocolates, derretirlos y cubrir los trocitos. Ya de ahí nada más vamos a necesitar también un plato con papel encerado para poner nuestros trocitos. Y pues vamos a empezar con el procedimiento. Voy a mover esto para acá y voy a empezar aquí con un bowl, un recipiente, nada más para darnos un espacio donde podamos trabajar. Yo voy a agregar las frutas y las almendras primero, para luego ver cuánto yogurt voy a ir agregando. Porque no queremos que nos quede muy aguado con mucho yogurt. Queremos que sea un buen balance entre las frutas, los nueces o las almendras y el yogurt. Entonces voy a agregar aquí las blueberries o los arándanos junto con las almendras. No voy a agregar todas las almendras, nada más para ver cómo nos va quedando. Y ya por último voy a ir agregando el yogurt poco a poco. Voy a mezclar un poquito y luego vemos si es que nos hace falta. Entonces aquí vamos a ir mezclando. Y yo diría que en esta ocasión no voy a agregar más yogurt. Pienso que agregué más o menos un poquito más de media taza. Pero como pueden ver la consistencia es que nos quede un buen balance de frutas con el yogurt. Que no sea mucho yogurt para que luego no nos quede muy aguado y que se puedan formar los trocitos. Entonces yo creo que yo lo voy a dejar así. Tal vez voy a agregar el resto de las almendras porque a mí personalmente me gusta el crujiente que nos dan las almendras. Entonces aquí les muestro en cámara más o menos y vamos mezclando. Esta receta es demasiado fácil señores. Nos va a sacar de apuros, nos va a satisfacer el estómago. A veces que traemos ganas de algo rápido, delicioso. Estos ya después los vamos a pasar a un plato. Voy a mover esto por acá. Un plato puede usted elegir una charola para galletas o cualquier superficie, cualquier recipiente. Nada más con un papel encerado por encima. Ya lo que vamos a hacer es ir poniendo nuestras bolitas o nuestros trocitos. Entonces voy a agarrar aquí una porción más o menos y voy a ver cuántas me caben aquí en el plato. Las queremos de un tamaño no muy grande. Yo diría que aproximadamente el tamaño, no sé, como de una galleta pequeña para que no sean muy grandes. Por ejemplo, a este le voy a agregar un poquito más. Y ahí ustedes van viendo obviamente el tamaño, que no es muy grande. Y ya si usted quiere, pues obviamente los puede hacer un poquito más grandes, más chiquitos. Incluso algo que queda muy rico también, otra idea que les voy a dar aquí aprovechando, es cubrir las blueberries o los arándanos individualmente. Entonces, en vez de tener toda la mezcla así, nada más cubriríamos, por ejemplo, un arándano y ya nos quedarían bolitas de fruta cubiertas con nuestro yogur. Aquí a mí me salieron cuatro más o menos. Pienso que voy a agregar el resto de la mezcla y la voy a dividir un poco. Voy a ver a cuál le falta poquito. Aquí voy a agregar. Y ahí más o menos. A mí me salieron cuatro. Obviamente me sobró un poquito de yogur. Entonces, si usted le echa más cantidad, nada más hay que agregar un poquito más de blueberries, un poquito más de nueces para incorporar toda la mezcla del yogur. Y yo diría que nos saldrían aproximadamente unos seis trocitos de yogur. Así que es perfecto para algunos snacks. Entonces, voy yo a colocar estos en el congelador. Los vamos a llevar al congelador aproximadamente una a dos horas. Yo tengo unos previamente hechos que ahorita les voy a mostrar y esos yo los dejé toda la noche. Entonces, si usted esto los hace de antemano, los puede dejar en el congelador o en la nevera toda la noche. Esto los voy a meter una horita o dos y luego les voy a mostrar lo que sería el paso final. Entonces, vamos a meter estos al congelador aquí rapidito. Con mucho cuidado. Y los dejamos ahí un par de horas. Ahora, como yo les mencionaba, tengo aquí ya algunos que hice previamente para mostrarles, que es como nos quedaría más o menos. Yo los saqué del congelador hace unos minutos. Entonces, los míos están ya un poquito aguados, obviamente por las luces del estudio aquí y el calor. Pero los saqué un poquito para que no fueran tan duros. Esto nos va a dar la consistencia como de un helado o de nieve con este toque de las frutas, de las blueberries y el crunch de las almendras. Voy a tratar de... Saben que este ya se me aguadó. Perdón, se me endureció, pero voy a tratar de agregarle igual nada más un poquito para decorarlo. Entonces, yo aquí voy a tomar un poquito. Y lo ponemos, como les mencionaba, pueden también derretir chocolate, derretir chocolate oscuro o el chocolate de su preferencia. Yo aquí se lo voy a agregar como una copita de, digamos, de crema o de nieve, porque ya se me endureció, pero el chiste es que nos quede derretido y que le podamos agregar. Podemos zambutir inclusive todo el trocito y nos quedaría muy crujiente y muy delicioso. Entonces, yo voy a dejar esto por aquí, más o menos una capita extra. Estos son un poco dulces, entonces nos va a dar un poquito más de dulzura a la hora de preparar nuestros trocitos de fruta con yogur congelado. Si no lo quieren, lo pueden omitir, no pasa nada y ya nada más le pueden agarrar miel o caramelo o algo. Yo pienso que así nos queda más o menos con mis dulces, que no se derritieron, pero no pasa nada. Aquí vamos a hacer la prueba de fuego, como siempre, para ver cómo nos quedaron. Como les digo, yo los saqué hace cinco minutos más o menos. Entonces, vamos a probar a ver qué tal quedaron. Tienen muy buen sabor. El yogur no es muy dulce. Es refrescante. La fruta tiene un muy buen sabor con la combinación del yogur, de los nueces, que nos dan ese crunch o esa parte crujiente. Y, pues, obviamente, lo que le agregué arriba con los dulces derretidos. Una excelente mezcla de sabores. Así que yo voy a seguir aquí probando. Y nosotros continuamos con más del programa. Aprovechito. Y bueno, señoras y señores, con esto cerramos esta edición de Sabores y Creaciones. Gracias, como siempre, por acompañarnos y por compartir esta cocina, este espacio con nosotros. Espero que les hayan gustado las recetas del día de hoy. Para botanear, para cuando queremos algún antojito, pues, esas recetas están deliciosas y muy fáciles de hacer en casita. Como todo lo que tratamos de hacer aquí en la cocina. Les recuerdo, como siempre, que si hacen cualquiera de estas recetas o cualquier otra de nuestras recetas, por favor, tómele su fotito, etiquétenos y mándenosla en las redes sociales para nosotros compartir sus creaciones con toda nuestra comunidad. Yo con esto me despido. Los veo aquí en la próxima edición de Sabores y Creaciones. Yo soy Julio García. Que pasen muy bonita noche. Cuídense y hasta la próxima. Nos vemos.